Vamos ahora a Michoacán, también se reportó un accidente carretero y César Cabrera tiene más información. César, estoy contigo, buenos días. Tania, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, saldo de 10 personas lesionadas dejó un accidente automovilístico registrado este fin de semana en el municipio de Apatzingán, en Michoacán. Te comento que de acuerdo con reportes oficiales, una camioneta que circulaba sobre la carretera Apatzingán-Acahuato a la altura del poblado de las antenas, se salió del camino y terminó posteriormente volcada. Los lesionados, entre ellos cuatro menores de edad, fueron auxiliados por personal paramédico y posteriormente trasladados a diversos hospitales de la región, donde hasta el momento se reportan como estables. La circulación en la carretera Tania permaneció cerrada por varias horas para el retiro de la unidad, registrándose con ello largas filas. Además, es de resaltar que la decena de personas accidentadas el día de ayer en Apatzingán forman parte de una familia donde algunos viajaban arriba de la cabina de la camioneta Tania. El reporte desde Michoacán. César, gracias por esta información. Buenos días. Seguimos al pendiente. Buenos días. Claro que sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.